En cereales, Colombia depende en un 45% de sus importaciones, pero también en los puertos están detenidos más de un millón de sacos de café para exportación. Analdex hace un llamado urgente para desbloquear los puertos. Enrique Tapias. Mónica, según Analdex, el bloqueo al puerto ya le generó a Colombia una razón para ser considerada como un lugar en el que la mercancía no puede llegar a tiempo y tampoco cumplir con sus horarios. Y esto será más difícil de recuperar que la industria actual sin materias primas. Las exportaciones del país están afectadas en un 80% por cuenta del bloqueo de vías que ha generado el paro nacional, principalmente la movilización de carga hasta y desde el puerto de Buenaventura. Por donde ingresan los productos que compramos del exterior. Todo el tema de graneles líquidos, graneles sólidos, cereales, lo que viene de China entra por allí. Materias primas que requieren el aparato productivo nacional. Los productos más afectados por el bloqueo en el puerto son el azúcar y el café que permanecen amontonados en los camiones que están estancados en las vías sin posibilidad de llegar a la terminal de carga. Entonces la situación es muy complicada porque Colombia tiene una exportación de alrededor de un millón largo de sacos de café cada mes. Es decir que eso es lo que hemos dejado de exportar en café, con todo lo que significa para los productores. La paralización de las exportaciones por Buenaventura ya tuvo sus primeros efectos, pues algunas navieras anunciaron la no prestación del servicio debido al paro nacional y a esto se suma la inminente pérdida de clientes. Como Colombia es un país que no es confiable para la entrega de sus productos, porque eso conlleva a que los instituyan, a que busquen proveedores en otros países, a que no nos compren a nosotros. El dirigente gremial señaló que estas afectaciones se traducen en un golpe a la mano de obra generando pérdida de empleos. Es todo el aprovisionamiento de materias primas, bienes intermedios, para el aparato productivo nacional. Allí el temor es que las fábricas se paralicen porque no tienen las materias primas, los insumos para fabricar los bienes. El presidente Analdés hizo un nuevo llamado a los manifestantes para que se permita la movilización de mercancía y pidió al gobierno un diálogo urgente para normalizar las exportaciones.